¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Arre, ¿verdad, perro? No esperabas que te vomitara. Vamos a jugar la semana de plata porque hay que jugarla, pa. Finalista conformista. O sea, que llegas a la final y ya dices, ya, lo logré, pa. He logrado mi... ¡Ay, qué bonito mapa, güey! ¡No mames! ¿Hay hongos? ¿Puedo fumar piedra? Digo, hongo. Este, irá, güey. Es como el tren, banda. Estamos de acuerdo en que el tren es 40 mil veces mejor que la otra chingadera que está ahí atrás. Excepto contrarrojos. Contrarrojos tal vez sí sea... Irá, güey, está durando un pescado. Retiro lo dicho. Ese güey es mejor. ¡No, Marta, viejo! ¡No, Marta, viejo! Es de metal. Ya valió mal. Ya, no, no, ya. Ya me quiero ir de esta vida, banda. Esa madre es de metal, güey. Voy a poner un vejimo, pa. Obviamente el vejimo le pega más al metal. ¡Re chismoso! Tique de la suerte. Esto es por tiques de la suerte, pa. ¿Pero esto qué te desbloquea o qué, güey? Aniversario de plata. No manches, Tiling. Todo esto va a ser metálico, ¿verdad? Todo esto va a ser de críticos, pa. ¿Dónde consigo un deck anticríticos, pa, sin que yo lo tenga que armar? Porque al chile sí me da huepa. Ay, es que tendría que ser en la torre legendaria. Y adivinen qué. Digo, en la torre celestial. Pero, ¿dónde me metí, güey? No, aquí no es. Ah, es lo que sigue de leyendas, güey. Estoy en la reata yo, pasándomelo. Ok, vamos a ponernos un deck con críticos. Wazowski. Wazowski, pusiste tus críticos anoche. Ahorita vengo, anda. Pues yo creo que este deck es muy bueno, güey. Preparado por si nos aparece crítico y por si nos aparece cualquier otra chingadera, pa. Aniversario de plata. Entonces, la... ¿Esto por qué está, güey? ¿Esto qué tiene que ver con el evento, men? ¿Y por qué hay honguitos, pa? ¿Me dan? ¿Puedo? ¿Puedo chingarme? Ok. Ah, no. Hay una metálica. No lo puedo creer. Parece como eso. Han ido a la feria, banda, y han visto a la gente esa que hace estatuas con vidrio, men. Pero se ha fundido. Bueno, no es vidrio, ¿verdad? No. O sí es vidrio. Es que es un inga. Tu madre se huey bien en chinga. Cuin, cuin, cuin. Ayúdame, Dios, por favor, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esa madre bien chinga. Ok. No me está dando en torre, ¿verdad? No. Perfecto. Oye, tiene súper poquito rango ese huey, ¿eh? Bien. Bien. Tiene poquito rango. Perfecto. Vamos. Vamos a poner a Jaya Guzmán, güey. Güey, Jaya Guzmán es muy bestia, ¿eh? Pero poquita vida F en eso. Pero muy bestia para meter críticos. Cuin, cuin. Aunque la legendaria sí se lo lleva, ¿eh? Pero te quiero mucho, Jaya Guzmán. Sos un capo. Cuin. Si te fijas, entre... Ahí está. Cuin. Entre 40 güeyes que meten críticos, muchas veces el único que los hace es el Tornado, pa. Por sus ataques rápidos. Cuin, cuin. Y aún así, hay muchísima gente que... Carrera distante. Hay muchísima gente que prefiere a Ron Ronícola. Te lo juro. Te lo juro. Así es el pe... No mames, una vaca metálica. Ok. No pasa nada, banda. Estamos acostumbrados a esas. Yo, este... Realmente... Pues he entrenado toda mi vida para esto. Hágase a un lado, señora. Le voy a enseñar cómo... Digo, cómo chingarse una vaca metálica como toro sin usar pastillas. Ok. Acércate, anciana. Bueno, vamos a atacar ya, banda, porque luego nos sale el güey metálico ese. Que viene en chinga. Por cierto, ese güey es puro humo, ¿no? Irá, güey. El tornado me tiene una cantidad inquietante de críticos, guacho. Una bestia para el crítico, pa. Ay, güey. Demasiados críticos, pa. Se maman, banda. Se maman, güey. Un crítico cada media hora. Y ese güey ataca cada 0.01 segundos, güey. Güey. No mames. Nos volvemos a enfrentar al peruano premium. Anga, tu madre. El peruano premium, pa. Fuego. De hecho, no sé por qué traigo esa torreta, banda. Debería traer la chorrimanguera, güey. Vamos ahí. Ve, tarañonga, guacho. Su nivel de... Compró el pase, banda. Compró el pase de batalla, güey. Ojo. Ay, perro. Jaya Guzmán. ¿Cómo hiciste eso, pa? A ver. Muéstrame, men. Cui, cui, cui. No mames, banda. Se me fue la luz. Se me fue la luz, güey, de mi casa. Güey, literal, se fue la luz. What the fuck. Yo estaba como que, qué pido. Se fue la luz, guacho. A ver, aguántenme. Ahorita vengo tantito, pa. Estuvo extraño, güey. Se fue como 30 segundos. Y volvió. ¿Dios? ¿Dios? ¿Eres tú, men? ¿Me estás enviando un mensaje? ¿Dios? ¿Ocupas a tu más fuerte guerrero, men? ¿Cuál va a ser mi batalla ahora? ¿Cuál? Estoy listo, Jesús. Soy tu fiel guerrero. ¿Quieres que vaya a patear a un vagabundo? ¿O a besarlo? Lo que sea. Lo que sea, Dios. ¡Oh! Me bendigo. ¡Oh! Me duermo. Güey, no sé por qué se me da tantísima risa, güey. El de ¡Oh! Me duermo. Está muy buena, güey. Nadie... Un sub viendo un video del Orlando. ¡Oh! Me duermo. ¡Oh! Brutal, pa, brutal. ¡Ay, no mames! Ya el chiste del peruano premium dos veces ya no es gracioso. Vamos así. ¡Ay! Hubiera traído al gato este licenciado, van... ¡No mames, Haya Guzmán! ¡Cámate, por favor! ¡Qué bestialidad, banda! Y si te pones a compararlo con Kyozaka, men... Haya Guzmán no tiene punto ciego, ¿eh? ¿O sí tenía? Creo que no. Y pinche daño de área bien enorme, Wanda. Aunque la Kyozaka, pues, aguanta más y es más bestia. Obviamente es mejor. Pero el Haya Guzmán cuando mete críticos, güey. Es un pinche placer hermosísimo. No sé por qué, güey. Aunque la legendaria también, güey. O sea, su ataque es muy largo y así. Pero Haya Guzmán no sé por qué que tiene, güey. Que me... Oigan. Me pasé dos veces el mismo nivel. ¡Ah! 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 Con razón había dos peruanos premium. ¡Ah! ¡Ah! Vaya, vaya, hijo de tu... ¡Ah! Eh, eh, me pasé... Me pasé dos veces el mismo nivel, guacho. Curvilínea, sorprendente y elocuente. Este... Ignoremos eso, ¿va? No hagan memes. No hagan memes. No hay necesidad, pa. No hay necesidad, te lo juro, güey. Aquí hay N-Wars, Ángeles y la loca esa, men. A ver, N-Wars, Ángeles... ¿Por qué traigo N... Quítate tú, imbécil. ¿Por qué traigo en este deck a el Véjimo, men? ¿Por qué traigo al Véjimo? Sí, podría traer... Podría tener a... Alguien me dijo en los comentarios... Orlando, uso... Oye, ¿podría llevar a Balrock, men? ¿Podría llevar a Balrock? Bueno, no, porque la tipa ataca muy rápido y hay muchos ángeles y podría ser complejo. Así que vamos a llevar a Garú. Vamos a llevar... ¡Jeje! ¡Ontas, papi! ¡Ontas, mi amor! ¡Garú! ¡Ay, mira, el lumen está chiquito! Necesito darle más niveles a Garú, güey. Bueno, es que casi no lo uso, así que realmente no lo necesito, pero estaría chido, pa, lo quiero mucho. Güey. Land of Dreams, nivel 11. ¿Cambió la música, güey? ¿Cambió la música, no? Güey, cambió la música. No me gusta. No me gusta. ¿O sí? Ay, no, sí me gusta, güey. Sí me gusta, suena como bien. Pero ya la hemos escuchado en otros niveles, güey. No es lo mismo. Me gustaba más la otra, ¿eh? Tun, tu, 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 tun. Es la música del juego, banda de voz final, así horrible. Está muy chingona, pa, pero está más chida la otra, pa, la de monas chinas, pa, esa está más chingona, la neta. Oigan, ese perro está bien OP, ¿no? Vamos ahí, pa, vamos ahí. Tiramos el, el... Tu, 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 tu. ¿Cómo me voy a chingar a ese guanguro? Pregunta seria, pa. Un poco inseria. ¿Cómo me voy a chingar a ese... Ole, perro, aquí está tu como... ¡Fuego! Perfecto, perfecto. Ateriscos de vomita, güey. Llamamos al guanguro, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Sí está buena la rola, men. ¿Cómo le...? Ayúdame, Dios, por favor. Escucho borroso, güey. Ingas, bien a tu mauser, pa. Ok, va a pegar ese güey. Perfecto, atacamos ahí. Vete a la ñonga, guacho. Vete a la... Ok, ok. Son muy poderosos, banda. Suki es muy bestia, güey. Es que güey, se chinga a mis gatos ya de un guamazo, pa. Se chinga a mis michis de un guamazo, men. Güey. Se está pasando bien de ojete. Ok, ok. Ya pudimos... ¿Dónde está el...? Ok, bien, 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 bien. Empezamos como que a remontar un poquito, ¿no? Güey. Hay que tirar a... Creo que el Garú no es mala idea, pa. Pa ir haciendo daño hacia atrás y así. Aparte debería tanquearle chido a la morra esa, güey. Perfecto, Garú. Perfecto, Garú. Tanquea a todos, men. Tú eres Dios. Lo sé. Siempre he confiado en ti, por eso siempre te uso. Juego. Atrás, puerca. Atrás, motherfucker. Cuí. Mente. Quiero tirar una caslipa, pero... Perro del mal. Cuí, cuí. Ojo, volví a cambiar la música, güey. No sé por qué. Ok, nos chingamos esa cosa, pa. Voy a poner un pescado, men. Viva Veracruz. El Veracruz cómo le hace daño a la loca voladora, eh. Le hace a los desgraciados de daño, pa. Pero muchísimo. Así, cañón, hermoso. Un capo. Un capo el mamagüeo ese, güey. Güey, el Garú es muy bueno aquí, eh. Creo que me está carreando. Creo que me está carreando el Garú. Güey, la música no es tan excitante, pa. Si te soy honesto. Lleva mucho rato queriéndola encontrar, pero no es tan excitante. Ni de chiste, guacho, güey. La neta. Las cosas como son, güey. Yo esperaba... Fuego, bleh. Esperaba muchísimo más. Ven, F. ¿Por qué de repente parece que alguien... Este... Ralentizas a ti, pa, banda? ¿Es el Veracruzano? Sí, ¿no? Creo que tenía ese skill. Pero no dura nada. No dura nada. Ese pendejo no dura nada. Ese bebé, güey. Ese bebé estaba malo, güey. Tu, 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 tu. Esto va pa'l guanguro, bleh. Ok, gracias por darle al perro, pa. Ese era el plan. Ese era el plan. El plan era, obviamente, que le digas al pinche perro, güey. No al guanguro, pa. Grande talent. Oye, Garula tanquea horrible, eh. Garula, digo, Garula la carrera horrible, guacho. Nivel 31. Mira, güey. Pinche Garula. Le va leñonga, men. Le va leñonga al cabrón, men. Ok, la tipa se volvió más fuerte, pa. Creo que hasta ahora Garula debería sufrir. Ya se murió. Ok, sí la sufrió, pa. Creo que sí la sufrió, eh. Llámame loco. Queen, queen. Vamos a poner una mamita, man. Por si cualquier cosa. Ay, perro. Ya se chingó al gao. Queen, queen, queen. Juego. Ok. En teoría está comi... Mami. ¿Estás bien, Carly? Inga. Güey, creo que pega demasiado ya con ese poder, eh. Creo que ya cuando está así, modo Zepsomen, pega un chingo. Pega demasiado. Uy. Se baja a todos, guacho. Se baja. Ay, qué bestia está, men. Ahora sí tengo que... Güey, el... Ay, ya mamó. Jejeje. Jejeje. Nunca tuviste oportunidad, pendeje. Chochomaru también es contra Ángeles, güey. No, puro N-word. Ok, entendible. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Ese Wanguro debería mamar súper rápido. De Chochomaru le da. Tun, 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 tun. Oigan, entonces, ¿qué tenía que ver lo de la plata con el evento, men? O sea... No entiendo. ¿Qué tenía que ver el Peruano Premium con las monas chinas de la colaboración? No entiendo, eh. Ni idea, guacho. Ni idea. Está bien raro ese pedo. ¿Qué tenía que ver el Peruano Premium con las monas chinas? Fruta roja más cinco, gracias. No entiendo, güey. El Garú la carrea horrible, eh. El Garú la carrea horrible lo que seca de aquí en un capo. Ay, no, 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 bye. Hasta la próxima, chacho. Garú demostrando que es una pinche riata. Así, grandota. Ay, no, 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 chacho.